Hoy vamos a aprender una nueva técnica de cocción del pescado. ¿Qué te parece? Me parece maravilloso, pero eso de nueva técnica, ¿qué es eso? Vamos a hacer un salmón envuelto con almejas y langostinos. ¡Ay, ay, ay! Cuidado, manos arriba, ¿qué pasó? Todos estos purecitos así me encantan. Y además lo va a triturar Cristina. ¿Yo? ¡Ay, si no me quería ir! Pues ahora trituras y te vas porque pasó un traste, pasé algo. Patri, échame una más. Bueno, 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 fuiste a llamar a la más adecuada. Pues sí, nunca las he hecho un mortero. Pero bueno, Patri, por favor, ¿cómo no vas a hacer una vinagre en un mortero? Por Dios, vamos a estar ensuciando más cosas. No la vamos a comer aquí, pero vamos a abrirlo, que es lo que me interesa. Mira, 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 mira. ¿Tú ya tienes el vinagre? Tienes el vinagre, lo que... ¿Vamos a probarla? ¡Ay, qué miedo, pruébala tú! Muy buenos días, señores y señores. Hoy vamos a aprender una nueva técnica de cocción del pescado. ¿Qué te parece? Buenos días, Patri. Buenos días, me parece maravilloso. Pero eso de nueva técnica, ¿qué es eso? Vamos a hacer un salmón envuelto con almejas y langostinos. O sea, una nueva técnica de envuelto. De envolver. Envuelto. Es una técnica, envuelto. Es una técnica que se llama papillote. Ah, va, va. Y además, sí, es un envoltorio... Ya sé cuál es. Es cocinar un alimento en un envoltorio que aguante bien el calor. En este caso vamos a utilizar el aluminio. Genial, genial. Vamos a hacer un paquetito. Luego hablaremos, luego hablaremos porque podemos usar varias cosas, ¿no? Aluminio, papel de horno. Exactamente. Y vamos con los ingredientes. Tenemos, dime, dime. ¡Ay, ay, ay! ¡Está atento! Estoy atento hoy, ¿eh? ¿Qué pasó? Que me hizo recordar a lo que hiciste el otro día. ¿Qué fue con los langostinos? Hicimos una langostina. ¿Hiciste en la sartén? Exacto. Va a ser más o menos. En este caso va a ir al horno. Ah, bueno, es lo mismo, más o menos. Ingredientes. Aceite de oliva, brócoli, apio, nabo, zanahoria, cebolleta, limón, sal, eneldo, vino blanco, anís, licor de anís, millo, salmón, pimienta negra, vinagre de vino tinto, ajo, almeja, langostino, caldo de verduras, lombarda, chalota y tomate y hierro. Mucha verdurita, ¿eh? Verdurita, pescado. Costó, 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 costó. Mi madre, yo estaba pensando y digo, no sé. No quiero decir el color, no voy a decir el color, porque... No, no creo que tenga nada que ver con el color, pero de cantidad, madre mía, esto me suena a mí, a trabajo duro hoy. Pues vámonos con Marrero a ver qué nos cuenta hoy Marrero. Chicos, les voy a contar una historia preciosa. María del Pino abrió esta pizzería y como la cosa no estaba funcionando muy bien, le pidió a su hija Nisa que publicara un mensaje anunciando el traspaso. Pero, Nisa, tú publicaste otra cosa totalmente diferente, ¿no? Publiqué otra cosa totalmente distinta. Y la pizzería sigue abierta, ¿este es el mensaje? Sí. A ver, ¿en serio publicaste esto? Esto es un mensaje mágico. Luego les enseño el mensaje, ¿vale? Y la pizza también. Ya empieza con sus misterios. Ah, qué guau. José Marrero y sus misterios. Un mensaje misterioso. Vamos a verlo, vamos a verlo. El mensaje nuevo es de ella. Sí, seguro, seguro, porque si evoluciona, yo luego lo vemos. Nos vamos a ir ahora a Lanzarote con Rosy y también con otra sorpresita. Vamos a ver. Patricia, Pablo, aquí estoy con Ove Rosa, Instagramer y bloguera, que yo no sé cómo he estado yo, muy bien acertada. Con un look muy acertado todavía, no hace frío, viene fresquita por arriba, un poco aplicadita por abajo. Sí. Estás estupenda. Bueno, estupenda. Estupenda nos vamos a poner porque nos va a llevar a su sitio preferido, que es de tapas, una croquetería. Una croquetería, bueno, bueno, es un restaurante especializado en tapas. No se lo pueden perder en tan solo unos minutos. ¡No digas! Bueno, vamos a ver. Como te dije, cosas interesantes. Vamos a ver tú el tema de internet, cómo lo manejas, bloguera, Instagram, Facebook y esas cosas. Yo no soy bloguera, yo tengo pues las redes, las redes habituales, Facebook, Instagram. Las utilizas más o menos a menudo, ¿no? Sí, para... Subes tus fotitos ahí contando lo que haces. Sobre todo chorradas, porque yo soy muy de chiste fácil, entonces subo muchas chorradas, que es lo que me divierte, para poco más. Bueno, vamos a llamar a nuestra Cristina que nos valore un poco estos ingredientes que yo creo que hoy les va a gustar. Vamos a ver. Yo también lo creo. Cristina, bienvenida un día más, ¿qué tal? Buenas, buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué guapa, como siempre. Buenas, gracias. Buenas, muatrin. Bueno, ¿qué te parece esta técnica de cocción que vamos a usar hoy? Pues mira, el papillote es una técnica, si luego tenemos ocasión, lo hablamos un poco más, pero es muy sana. Es una técnica que vale mucho que nos la enseñe. Claro. Porque es una manera muy fácil y sana de cocinar, y la gente a veces no se atreve porque le suena como a gran cocina. Suena raro, pero al fin y al cabo no es más que cocinar al vapor, digamos. Sí. Pues sí, es como algo, pero mira que es sano, al vapor del propio alimento. Sí, sí. Y luego todos los ingredientes, al principio me parecen todos estupendos. A priori, ¿qué es lo que más te gusta? A ver. Todo me gusta. Bueno, a mí el salmón personalmente es que me encanta. Y el salmón es pescado azul. Me encanta. Tenemos aquí que tiene la grasa, ¿no? Una grasa pescado azul, que es omega 3, buenísima y muy sana. Después todo lo demás, claro. Está bien. Los langostinos y las almejas. Las almejas no hay problema ninguno, sin calorías ninguno, un producto muy sano. Los langostinos igual, salvo que tengamos algún problema de colesterol alto o de gota, que entonces hay que tener ojo. Eso sí. A mí lo que más me gusta son los langostinos. Se ve que no tiene problema de gota ni de colesterol. Me encanta, me encanta. Bueno, pues vamos a empezar y no te pierdas ni un detalle, ¿eh? Venga. Gracias, Cristina. Gracias. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Yo voy a empezar a preparar el paquetito, el papillot, y tú vas a hacer una cremita de brócoli. La emboltura, la emboltura. La emboltura. Y tú vas a empezar a hacer una cremita de brócoli, que ya tenemos el agua, previamente calentando, con un poquito de ajo salteado, que va a ser la frutura crema. Y yo me voy a poner con el paquetito. Uy, ya empiezo a encordiar ya. Ya empiezo con la rodilla. Bueno, paquetito, fácil. Esto yo voy a esperar porque eso lo quiero ver yo. Bueno, vamos a poner un buen lomito de salmón. Yo creo que con este... Están preciosos, enormes y preciosos. Con este vamos muy bien. Vamos a ponerlo así. Yo creo que con eso comemos los tres. Lo voy a poner aquí para que se vea mejor. Y así tengo la tabla limpia. Ponemos esto. Vamos a ponerle ahora limón. Vamos a darle acidez. Pero vamos a poner las rodajitas enteras. Voy a poner dos rodajitas de limón. ¿Esto lo del limón es solo para darle el saborcito? Exacto. Darle saborcito que suelte un poquito de su jugo. La piel también le va a dar una cosa agradable. Qué mal, qué interesante. Luego vamos a darle el toquito de apio. El apio me encanta. ¿Verdad? Y con los pescados. Pero en los caldos. En los caldos buenísimo. Con los pescados, con los mariscos es un producto que pega muy bien. Vamos a ponerlo cortadito, pequeñito. Que esto ya va a ser... Esto sí no lo vamos a poder comer después. ¿No le quitas la hebrita? ¿Hebrita? ¿Hebrita? Aquí está la conciencia. Ya, Patria, me pilló. Ya te descoloqué. Ya hemos contado en otras ocasiones que tiene esta hebrita. No es mala, simplemente es incómoda. Exacto. Se la quitamos mejor. Gracias, Patria. Para eso está... Para eso estamos. Aquí para ayudarnos. Para ayudarnos. Y vamos a ponerle una cantidad que ustedes quieran. Esto tiene un sabor especial. Entonces, que le guste más, menos. Vamos a ponerle una ramita. Claro, es fuertito. Y lo vamos a poner así porque esto también se va a cocinar en el propio vapor. Así. Es que esta técnica es maravillosa porque le puedes poner en realidad lo que uno quiera. Lo puedes acompañar. Ah, por supuesto. En este caso no veo papas, pero también puedes poner una camita de papas. También le puedes poner papas. Cualquier cosita, ¿no? Todo se acepta. Mira, yo meto esto ya. Vete poniéndolo por ahí y luego ya te vas con el ajo. Le ponemos un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Vale. Luego vamos a ponerle también un poquito de cebolleta. Estamos ahí metiendo crujiente, sabor, anisado. Bien de cosas. Bien de cositas. Y lo que decía Patri, y al gusto, ¿vale? Le pueden poner lo que quieran. Cualquier cosa. Incluso otro pescado. No tiene que ser siempre... Exacto. Y esto queda muy bien... Lo que nunca... Uy, me acaba de surgir una duda existencial. A verla, a verla. Este tipo de platos siempre uno tiende a hacerlos con pescados, pero yo nunca lo he hecho y que yo recuerde, no lo he visto, con carne. Hombre, con carne tienes que tener cuidado porque hay carnes que son, que llevan mucha cocción. Sí. Y no se podría... Y no se... O sea, que sería mejor para la carne. Pero a lo mejor una pechuga de pollo, con una pechuga de pollo se podría hacer. Qué curioso. Aquí, aquí... Se quedaría como un guisada en su propio vapor, estaría muy bien también. Estaría bien, pues bueno, aquí a lo tonto van surgiendo ideas aquí novedosas. Bueno, la cebolleta también. Oye, el ajo está con él. ¿Para qué quieres el ajo? El ajito lo vamos a saltear. Para luego añadirlo al puré de... Ah, vale, vale. Que doy un poquito. Mientras tú sigues, yo sigo. Y ahora me pelas, ahora hay que pelar unas gambitas, no te vayas a pensar que... Ah, bueno. ¡Uy! Los langostinos estos maravillosos, que no te... Uy, yo pensé que me iba a liberar. Me ibas a escapar, ¿eh? Bueno, vamos a poner también zanahoria. ¿Cómo la voy a poner? Pues mira, como la zanahoria es una verdura dura, la voy a pelar un poco y lo que vamos a hacer con el pelador es esto. Entonces vamos a poner directamente... Ah, sacar... Vale. Ya entendí. Estas tiras finitas también las vamos a poner enteras. No sé, vamos a poner... Y si las troceáramos, pero también si las troceáramos también valdrían, ¿no? También valdría. Las cortamos un poco más pequeñas y ya está. Pero no parecen bonitas así, ¿verdad? Sí, 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 sí. Están muy guay. Están bonitas, están finitas. Y se van a hacer en nada. Y se harán, se harán con todo. Yo creo que la vamos a poner otra más. Venga, cuatro. Que la verdura, que no falte. Que no falte, que no falte. Eso es sano, la verdura es sano. Eso está, mi madre. Vale. Ahora, vamos a ponerle líquidos. Es una maravilla, ¿eh? Miren, 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 miren qué color. El licor de anís, miren, bueno, los colores son maravillosos. Te lo estoy diciendo, por los que no me escuchas, te estaba diciendo de qué preciosidad. Precioso. Si te escucho, Patri, ya estás abajo. No, 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 no. No lo decía por eso, sino que... Eneldo. El eneldo, me encanta. Otra de las hierbas que para el pescado y marisco, maravilla. Exacto. Un poquito de eneldo. Y al salmón en particular le va fantástico. Y al salmón en particular. Licor de anís, esto es opcional. Es maravilloso también con el pescado y el marisco, pero, ojo, esto, ¿eh? Cuatro gotas. Eso es muy poco, yo creo, ¿eh? Cuatro gotas. Si se pasan ya, no puedes saber esto, anís puro y duro. Cuatro gotitas. Podría saber anís puro y duro. A ti te gusta el licor de anís, ¿verdad? Yo creo que sí. Es que engaña. Pero no es culpa mía, la culpa es del anís, porque engaña. Es tan dulcito que tú vas tomando y parece que no, pero sí, al final sí. No, no, el licor de anís, cuidado, porque tiene su peligro. Pero bueno, lo que tú estás diciendo tiene sentido, es simplemente queremos que coja un poco el... Y el aromita. El aromita y el sabor, pero... Y saque su vapor. Y saque su vapor. Porque si nos pasamos, se nos quedaría probablemente incomible. Exactamente. Saben que usted es súper fuerte. Vale, ¿cuántas gambas le... Ay, por mí... ¿Cuántos langostinos le quieres poner? Por mí, eso. ¿Todo? ¿Todo? Échaselos todo. Vamos a poner cuatro, pues lo mismo. Ponemos por encima. Ya viste que están cogiendo, está cogiendo ya... ¿Te ayudo? Está cogiendo altura, está cogiendo poder este plato, ¿eh? Sí. Mira cómo está cogiendo esto y ya... Y venga Charlie, y venga Charlie. Y venga Charlie. Pero es que se van a sorprender después, ¿eh? Porque ahora se va a quedar como ahí una... Parece una montaña ahí. Ahí, vamos a ponerle malangostinos. Mira, yo le quité la cabeza. Pues con la cabeza... Yo prefiero con la cabeza. También le pueden quitar la cabeza, ¿eh? Pero la cabeza es sabor. ¿Y la cola se la estás dejando también? Y la cola se la estoy dejando. Vamos a ver, pero explícame bien las cosas. Yo por un poquito de... Por la gracia. Por la gracia. Y luego para emplatar va a quedar más chulo, ¿no? Para emplatar. Vamos a ver si vamos a emplatar, ¿por qué? ¿Por qué? Lo normal es abrir el envoltorio y igual lo dejamos en el envoltorio y hacemos alguna cosita. Eso es cierto. Ya veremos. Ya veremos qué hacemos luego. Ya veremos. Pero eso sí, verdad, si ustedes van a algún restaurante y piden algún pescado en papillón, lo normal es que el camarero se lo presente en la mesa con el paquete, se lo abran allí mismo y ya se lo sirvan en el plato. O sea que... Vale, ahora vamos a poner cuatro o cinco almejas. Venga. Vale, cuatro o cinco almejas. Que también se van a hacer súper rápido. Exactamente. Vamos a ponerle otro líquido, porque tiene poco líquido. Ahora solo tiene el licor de anís. Vamos a ponerle vino blanco. Un poquito de vino blanco para crear ahí un vapor. Eso es otra cosa que a mí me parece fantástico. El vino blanco para cocinar. Oye, Patri, el licor de anís, el vino blanco, se ha quedado con esas dos cosas. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Hombre, una buena copita de vino blanco. Es sabor. Ustedes piensen que es solo sabor. Un buen vino blanco canario. Vamos. ¡Ay, ay, 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 ay! Cuidado. Manos arriba, ¿qué pasó? No, no, me voy a poner. Manos arriba, que esto es un atraco. Mira, ¿qué? Entraste, entraste, porque... Vengo a aprender yo bien también la técnica del papillote, claro. Entraste, porque viste que esto estaba cogiendo color ya. Me encantaba, buenísimo. Bueno, también vi aquí, venga, alcohol. Venga, echarle alcohol. Poquito alcohol, poquito. No, sí, sí. Importante. No, de verdad, para aprender, porque me parece que eso, que es una técnica muy buena. ¿Qué te parece? Vamos a ver. Bueno, estupendo. ¿La has hecho tú alguna vez en casa? Sí, sí, con el salmón, además, sobre todo. Muy buena pregunta, lo que decía Patrick, si podemos hacer otra carne. Si es una carne de cocción rápida, como una pechuga de pollo. Yo es que si no es pechuga de pollo, no pondría otra cosa. Sí, claro, es que nunca se me había ocurrido. Se me planteó ahora, yo digo, es que uno siempre tiende a ver esta técnica. Otra cosa, como curiosidad, si podemos usar tanto el papel de plata, como el papel de horno. Sí, se puede. Papel de vegetal, de estos de hornear. Es más fácil a la hora de moldearlo. Ah, vale, vale. Cualquier papel que aguante el calor. Exacto. Y una pregunta, el valor nutricional, ¿cómo lo ves tú la técnica esta? Vamos. Claro, es que al hacerse... Porque en realidad es al vapor. Claro, claro. Siempre el horno es una buena opción, es un método de cocción muy sano. Claro. Y además es fácil, porque uno lo larga ahí al horno, ¿no? Exacto. Y puedes hacer otras cosas. Acordémonos de poner siempre temporizador, porque lo dejamos y qué. Y luego, esto del papillote es fantástico, porque es como un método de cocción al vapor, en el que necesitamos en realidad incorporar muy poca grasa. Se conserva muy bien todo, porque muchas veces las verduras se le va, si las ancochamos mucho, si las cocemos mucho, se le van todas las vitaminas. Exacto. Y de esta manera no. Aparte, el pescado se queda súper bueno, fácil. Y todo se queda dentro del paquete. Sí. No se pierden líquidos. Eso, eso, eso. Así que vamos a ponerle un poquito de aceite. Muy poquito. Sí. Envolvemos y nos vamos al horno. Vale, estupendo. Mira, y el puré de brécoli. Ahí está, el puré de brécoli. Que lleva solo el brécoli y el ajo. Y luego lo trituraremos. Vale. Pues mira, si puedo hablar del... Yo le digo brécol. Por supuesto, puede hablar. Ella pide permiso. Espera, por favor. Ella pide permiso. No, 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 no. Pues el brécoli o brócoli es súper bueno también. A veces hemos hablado de la coliflora, es de la misma familia. Y todas estas crucíferas que se llaman, tienen unos compuestos azufrados que tienen muchísimas propiedades para la salud. Son antioxidantes, también sirven para prevenir enfermedades cardiovasculares, degenerativas. Son lo que, claro, hay que tomarlo, no vale con tomar una vez al mes. Hay que tomar varias veces. Claro, con acididad, con acididad. Bueno, vamos a envolver. Ya nos está dando una pista, ¿eh? Vamos a envolver nuestro gran paquete aquí. Ah, me encanta. Con cuidado. Venga, que te estoy viendo un poco ahí. Se cogen los lados, se va cerrando, se va cerrando, se va arrugando, no hay problema, hay que arrugarlo. Y aquí tenemos el paquete. Depende del paquetito. Facilito, ¿eh? Facilito. Y al horno. Así tal cual, no pones ninguna fuente ni nada. Yo no sé si ponerle una fuente, por si se pierde algún jugo, vamos a poner una fuente. Claro, que luego se podrá recuperar de algún modo. Así que yo creo que aquí, el horno lo tengo precalentado a unos 190 grados. ¿A cuánto, cuánto? Vamos a dar a 190 grados. 190. Y le vamos a dar, yo creo que unos 12, 13 minutos. Muy rapidito. Porque vi que el salmón era gordito. Y aún así es rápido de hacerse. Sí. 13, 14 minutos. Claro. Y hay un buen golpe de calor. Y ahora, que trabaje. Que trabaje el horno. ¿Y nosotros qué hacemos? Yo sé que tú eres nutricionista, pero ¿te gustan las pizzas? A mí las pizzas sí. Además, la pizza puede ser sana, ¿eh? La pizza puede ser sana, es verdad. Claro, depende de lo que tú lo hagas, nosotros la hacemos casera. Y podemos sustituir también las típicas bases de pizza por otras cosas. Sí, claro. Si la queremos hacer más sana. Sí. Yo sé muchas cosas. Pues nada. Pues vamos a irnos con una historia súper bonita. Sí. De una hija y de una madre que tienen una pizzería. Ah, vamos a ver. Así que vámonos, José, cuando quieras, Marrero. Cuéntanos. Estamos en La Laguna y vamos a entrar en esta pizzería que estuvo a puntito de cerrar sus puertas y gracias a un mensaje que publicó Nisa en las redes sociales, no lo hizo. Un mensaje que cambió la vida de este negocio. Bueno, aquí tenemos a la madre y a la hija con las manos en la masa, ¿no? Sí. María Elpino y Nisa. Sí, sí. ¿Qué me has dicho? ¿Se puede? ¿Puedo pasar por aquí? Sí, claro, pasa. Yo me estoy aquí sin permiso. No, no pasa nada. Usted está en su casa. Nisa, a mí me han dicho que tú empezaste a hacer pizzas con cuatro años. Sí. ¿Sí? ¿Y le salían buenas ya? Riquísimas. Bueno, vamos a contar esa bonita historia de un negocio que sigue abierto gracias a un mensaje, ¿no? En las redes sociales. Porque tú ya tenías una pizzería en Fuerteventura. Sí. ¿Esa sí la cerraste? Sí, esa se cerró. Hace seis años ya no quedaba nadie en casa. Se había ido mi hermano mayor, el segundo, y yo claramente quería seguir mis estudios y me ven aquí a estudiar diseño gráfico. Y tú viniste con ella, ¿no? Sí, efectivamente. Montaron esta pizzería y al principio no fue tan bien, ¿no? Empezó a ir mal, incluso de vender dos trozos en el día. Dos trozos de pizza. No dos pizzas, sino dos trozos. Dos trozos de pizza. Es un poco triste, pero era así la realidad. Eso tiene que ser frustrante, ¿no? Pues sí. Sí, sobre todo yo que había sido lo que había impulsado la idea, ¿no? Vamos a montar un negocio y demás. Y cuando ella venía me decía, pues hoy he vendido dos porciones de pizza. Pues yo me sentía súper mal. En plan, tal vez no era el lugar, tal vez el momento. Yo terminaba llorando y digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago aquí? ¿Qué le dijiste? Que publicara un mensaje de traspaso. ¿Y tú qué publicaste en ese? Pues puse un tuit comentando la situación. Mi madre abrió una pizzería hace unos pocos meses en la Trinidad y verla así de vacía la tristeza un montón. Ojalá con la magia de Twitter llegue alguien que le guste probarla. Retuit, retuit, retuit. Yo no me esperaba nada de esto. Y digo, pero si ya ha llegado un millón de personas en un día. Todo el mundo preguntándome de Barcelona, de Madrid. Estamos hablando de vender dos porciones de pizza un día a que la misma tarde de publicación del tuit vendan por lo menos 20 pizzas. Pues el sábado fue el triple de duro. Bueno, y gracias al mensaje de Nisa, este horno sigue funcionando. Guapa. No llores. No. No llores, ya estás llorando, ya no llores. No llores. Ay, ha sido un milagro. La verdad que siempre agradecida. La gente venía a pedir comida a la pizzería, había gente que tenía mucha vergüenza de pedir. Para hacerlo de una forma un poco más fácil, pues decidimos poner una mesa afuera con las dos cajitas y el mensajito de decir, lo necesitas, coge uno con unas porciones de pizza. O sea, que vendiendo dos porciones de pizza, todavía regalabas parte de las pizzas. Pues sí, la verdad que sí. O sea, que está bien lo que les pasó, ¿no? Eso es karma. La verdad que sí. Vamos a terminar el reportaje ya, pero ahora me dejas probar la pizza esa que hicieron. Sí, la tenemos ahí para ustedes ya, cortada. Aquí estamos. Un aplauso para Nisa, un aplauso para Nisa y para su madre, porque ole, ole y ole. Preciosa la historia. No hay nada más que decir, por supuesto, iré a probar las pizzas. Claro, y nosotros. Ya tiene tres clientes nuevos. Hombre, es preciosa la historia, la verdad que es de estas que te llegan. Sí. Bueno, recordamos, en el horno tenemos el salmón, el papillot, con todo lo que lleva, la zanahoria, el apio, la cebolleta, la langostina, la almeja, el chorrito de anís, el chorrito de vino blanco, el chorrito de aceite, todo está ahí, ahí, en un envoltorio. Luego tenemos el brócoli. Que ya está. Que ya lo tenemos listo para triturar, que le vamos a añadir el ajo tostado. Le va a dar un gusto, un gustito muy bueno. Ay, a mí todos estos purécitos así me encantan. Y además lo va a triturar Cristina. ¿Yo? ¿A qué no quería ir? Pues ya. Pues ahora trituras y te vas, porque pasa un traste, pasa algo. No solo para hablar de... Para hablar y hablar. Que te querías, que todos los días son fiestas, ¿qué? Pues trituro, trituro y me voy. Ya tienes que me trinquen para otra cosa. Oye, dame, espera, que te ayudo a echarte... Bueno, Cristina, Patrick te va a ayudar un poquito. Ah, sí. A ver, te voy a introducir el brócoli ahí, nada más. Esto también lo hago yo, aprovecho y hablo. Ah, vale. De cena, pero no en purés, sino una... ¿De cena? Sí, muchas cenas, hacer brócoli al vapor y después lo pasas, le salteas por la sartén con ajo y aceite y pimentón. Yo le suelo poner pimentón. Ay, pimentón. Es una cena perfecta. Perfecta. Es una cena sana y perfecta. Sana y buena y perfecta. Pues muy bien. Vale, yo me voy a poner con una bolada. Espera, yo lo he hecho. Cuidado, Cristina, que te... Siempre me da lo peor, lo peor. Mira, yo siempre te veo que siempre estás ahí súper preparado, acaparando todas las cucharas, acaparando cuchillos, peladores. Ah, hay que prepararse en la vida. Ay, 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 Pablo. Bueno, pongo sartén al fuego porque vamos a dorar unas rodajitas de nabo. El nabo también es muy bueno, ¿eh? El nabo es muy bueno también. Sí. Pues vamos para allá. Sal y pimienta quizás al puré. Hombre, sí, un poquito, darle un poquito de sabor. Ah, vale, vale. Ya iba yo con la máquina infernal. Mira lo del ajo. El tostadito del ajo le va a dar un gusto a la crema. Eso es fantástico. Venga, yo me voy a poner con el nabo, el nabo. Pues bueno, a ver cómo tritura Cristina. Sí, ya trituré, ya trituré. Si no es que le cuesta, le añadimos un poquito del agua. Del agua de cocción. Del agua de cocción, no aceite. No, aceite no. Claro, porque además muchos de los compuestos tan buenos se quedan en el agua de cocción. Claro. Cristina, ahora te voy a preguntar un poco por el nabo. Porque creo que es sano, sano y sanote, ¿no? Sí, tiene mucha fibra, también tiene muchas vitaminas. La verdad que yo tengo que reconocer que no lo consume. No, no mucho. Bueno, es que es muy sano. Es curioso porque el nabo es una raíz, en realidad. Sí, es una raíz. Es la raíz de la planta, o sea que... Nosotros en el hotel solemos hacer muchas veces cremitas de coliflor con nabo. Ah, sí. La mezcla es maravillosa. ¿El qué hay? ¿El qué, el qué, el qué? En el hotel solemos hacer de vez en cuando, como guarnición, un puré de coliflor. Esto yo creo que parece que está... Muy rico. Un puré de coliflor con nabo. Pues yo creo que lo voy a cortar en rodajitas así. Yo eso lo voy a hacer. Te he echado agua. Yo tengo que echarle agua a esto porque está muy espeso. Yo creo que también porque... Pero mira qué color, ¿eh? Bueno, precioso. Mira qué color. Mira qué maravilla. Eso es, vamos. Me encanta, precioso. El color, el color, ¿eh? Vamos, vamos. ¿Te suena algo al verde? Sí. Será una preemolición. Sí. A ver si consigo, a ver si consigo. Yo no te quiero decir nada. Eso estaba calladito. Bueno, yo enlabo. Mira lo que he hecho. Lo he cortado en... Patry, mira, ¿eh? En unas rodajas de este centímetro. Y lo voy a hacer a la sartén, vuelta y vuelta, que quede durito, pero que se haga por fuera. Riquísimo. Pero y se queda hecho. Se queda hecho. Porque yo estoy con Cristina, pero te estoy escuchando. Me interesa. Claro. Me interesa. Oye, oye. Me interesa. Vamos a ponerle... ¿Se queda bien hecho? Se queda por el centro así un poquito al dente. Al dente. La verdura no hay que hacerla mucho. Eso es. Y lo que tú has dicho muchas veces, ¿no? Sí. Vamos a ponerle... A nivel nutricional es hacerla al dente, porque si no, si la cocemos mucho, la cocinamos mucho, la sancocha... Sí, va perdiendo. Va perdiendo y como tú dices, se queda todo ahí dentro. En el agua de cocción. Oye, Pablo, ¿tú crees que lo quieres así? Yo le pondría un poco más de agua, ¿no? Más de agua. Yo le echo un poquito. Pero nada, una cucharadita más. La textura de la crema también, como cada uno quiera. A mí me gusta ligerita. Le gusta ligerita, lo que significa que vamos a estar toda la receta aquí triturando. Por eso me saco para esperar, no pasa nada. Él es el que manda hoy. El tiempo que haga falta. Vale, yo tengo aquí ya... Un puré que requiere una cremita fluidita. Y ahora vamos a hacer la guarnición. Habla tú, padre. Pues mira, yo nací hace 10 años en un pueblito. Tú no estuviste en verano, en algún verano, haciendo... Mis historias son aquí maravillosas, ¿eh? No, te metan mis historias. La base de la pizza, que me interesó. ¿Eso sabes quién lo hace? Mi hermana. Mi hermana, la mayor, Marta, hola. Ella estuvo una época hace tiempo ya como se puso un poco a dieta, a controlar un poco la comida. Y ella lo decía, los fines de semana, los sábados, los viernes o sábados, es la noche de pizza, sillón y tele. Por favor. Y peli. Y ella como estaba así controlando la comida, dice, yo me como una pizza entera. Dice, pero en vez de masa de pizza, pues unas tortitas de trigo o de maíz. Y haces todo... Y más salvo. En vez de echarle cosas, pues le echas más verduritas. Claro. Pero te das el gusto. Claro. Y te das el gusto de comerte una pizza, pero... Claro, claro que sí. Perdón, atente, corte. No, no, yo hablando... Que también le pueden poner rodajas de calabaza. De base de pizza. Como base de pizza. Ah, pues mira. O sea, como la que es la masa. Sí, como si fuera la masa. Eso no lo... Eso provee lo que también queda muy sano y muy bueno. Maravilloso. Y luego puede... Claro. Y luego puede hacer la pizza normal, pero no ponerle, por ejemplo, bacon, carne, sino hacerla de queso con verdura. Bonísimo. Para el viernes. No se quejarán de los trumos que les damos aquí en casa, ¿eh? No se quejarán que les damos aquí a la gente de casa. Yo con esto no puedo. A ver. Pat, echame una mano. Yo creo que... Bueno, bueno, bueno. Que fuiste a llamar a la más adecuada. Pues sí. Pues sí. Porque ya cada vez se me traba a peca, ¿eh? Te voy a dejar descansar un poquito, ¿eh? Bueno, gracias, gracias. Y luego vuelves, ¿eh? Sí, claro. Estaré atenta. Bueno. Bueno. Adiós, adiós, Cris. Y yo me ponía aquí. Mira. Bueno, recordamos. Tengo aquí el nabo. Voy a bajarle un poquito. Que se vaya haciendo. Se vaya caramelizando. El solito. Ahora le vas dando la vuelta y vamos. Vale. Ahora voy a hacer la guarnición. Vamos a hacer un poquito de lombarda. Acuérdense de la lombarda, la hemos usado varias veces. Color, mira qué bonito. Mira, mira. Ay, me encanta. Siempre digo lo mismo. El color te indica cuando una cosa está buena, está perfecta. Hombre, a ver. Eso es verdad. Pero también hay que decir que la... Mira, mira, mira. El color de... Siempre la hace para coincidir con la receta. Yo, porque también yo te leo la mente a veces. Y lo que sí me va a ayudar... En este caso, el color... Si es verdad, te doy la razón en que el color de las cosas nos indica un poco su estado y demás. En este caso, es porque la cola es así, ¿vale? Es porque es violeta. Pero podría ser un... Es como un color morada. Podría ser un morado más... Hay que cuidarse con el tono del morado. Solo lo decía para meterme contigo. Que hacía tiempo que te tengo tranquilo ahí. Hacía tiempo que me tenía tranquilo, ¿eh? Hacía tiempo que me tenía tranquilo, ¿eh? No, lo que sí podríamos hacer... Eso, lo que voy haciendo yo. En el mortero... ¡Ay, los millos! Un poco escachar un poco los millos. Lo que vamos a dar va a ser nuestra sal de la ensalada. ¡Oh, qué curioso! Nuestra sal, nuestra propia sal ahí hecha diferente. ¡Ay, Dios mío! ¿Vale? Pero esto nos va a dar crujiente también, ¿no? Nos va a dar crujiente, nos va a dar el saladito. ¿Qué lo quieres? Solo como para salar. Exacto, vamos a hacer una vinagreta. No hago mucho, ¿no? Poquito y ahora le vamos a añadir vinagre, sal, pimienta. ¿Ah, y sal? ¿Estoy asalado, no? No le eches sal, después lo probamos. Le echamos el millo, aceite y vinagre. Vamos a hacer nuestra propia vinagreta ahí en el... Vale, yo primero voy a triturar esto porque si no... Además, miren, no hace falta ni hacer el ruido. Bueno, voy a ver cómo va el nabo. ¡Qué curioso, mira! Mira, 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 mira. No sé si lo están escuchando. Se escucha, ¿eh? Bueno, voy a dar la vuelta al nabo. Se hace enseguida, ¿eh? Para que vean cómo ha cogido colorcito, miren. ¡Ay, qué bonito, me encanta! Esto es lo que yo quería, el colorcito este. Y que se vaya haciendo, que trabaje. Ahí lo dejamos. Bueno, mira, esto ya está. Sí, pues ahora le vas a poner un poquito de aceite. ¡Ay, ay, ay! Mira qué cosa más chachi. Perfecto, perfecto. ¡Ay, ay, ay! Miren. Miren los de casa, miren. Es que está bonita, ¿eh? Es como nuestra... Sí, como una sal. Es la sal, ¿verdad? Es curioso, es que traes cosas novedosas. Y ahora vamos a ponerle aceite de vinagre y vamos a hacer como una vinagreta. La vinagreta, venga. Venga. Yo, mientras tanto, esto tengo la lombarda, que la he cortado finita, importante. ¡Uy, no le voy a echar mucho! Fácil de comer, ¿vale? Vamos a ponerle... Y esto ahora con la vinagreta va a soltar también todo ese colorcito. Se va a quedar todo como más teñido. Es curiosa la lombarda. Va a quedar guay. Tomates cherry. Como tú veas. Yo le voy a poner cuatro tomates cherry. Vale. ¡Ay, madre! ¡Ay, Dios! A ver, ¿se me montará esto? Esto es como montar también los mojos o las mayonesas. ¡Oh, te va a quedar una... Te va a quedar una... No lo sé yo, no lo sé yo. Vale, chalota también la vamos a poner. A ver... Porque yo, la vinagreta... ¿Qué? Hecha en mortero, nunca lo es. Nunca la he hecho en mortero. Pero bueno, Patry, por favor, ¿cómo no vas a hacer una vinagreta en un mortero? Por Dios, vamos a estar ensuciando más cosas. No, pero mira, esto está... A ver, a ver. Yo no sé si lo quieres así. Perfecto. ¿Ya tiene el vinagre? Tiene el vinagre, lo que... Vamos a probarla. ¡Ay, qué miedo! Prubala tú. Vamos a probarla. Hombre, no tiene nada... Vamos, eso es una maravilla de vinagreta que ya la pueden hacer en casa, ¿eh? ¿Cómo pesa esto? Millo, aceite y vinagre. Esto es una pasada. Mira, 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 mira. Y ahora si quieres, la pruebas. Y si está buena, me la añades al... ¡Ay! ¿A la ensalada? Vale, vale, vale. ¿Tú confías en mí? Confío totalmente. Vale. Vamos a ver, Julianita de Chalota. Yo la voy a probar ya. Súper rica esta cebollita. Súper rica, muy dulcita. Perfecta para comerla crudo con las ensaladas. Creo que sí le falta un poquito de sal, ¿eh? ¿Le falta un poquito de sal? Me encanta el sabor del millo. Pero viste lo importante de... Pero creo que sí, admite un pelín de sal. Bueno, vamos a ver... ¿Qué te parece si vamos a echar un vistazo a nuestro horno? Claro, hombre. Vamos a ver nuestro paquete... Acuérdense, ¿era cuántos? 190 grados, 10 minutos, 15... 10, 12, depende. Yo calculé unos 12. Vamos a ver, voy a mirar. Voy a coger un trapo porque... Claro, es fundamental porque si no te quemas los dedos. Venga, vamos. Pues mira, ahí va. Ahí está. Sé perfectamente que se está cocinando. ¿Y cómo lo sabes? ¿Eh? Porque mira, tocas aquí el aluminio. Ahora hay que quemarse un poquito. Si tocas aquí, ves que está caliente en su interior. Vale. Eso que se está cocinando. Vamos a dejarlo. Yo creo que otros 4 o 5 minutitos le quedan. Bueno, venga. Tenemos una lombarda. Esto ya lo tenemos también. ¿Ya la metemos allí? Y ahora la metemos aquí. Y además le voy a poner dos o tres enteros. Qué rico. Esto debe combinar los frutos secos o... Bueno, 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 bueno. O estas cositas. Me estoy emocionando. Con el resto. Voy a ver cómo... ¡Ay! Bueno, a ver, a ver, a ver. ¿Eh? Mira, 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 mira. Pesa una pasadita el mortero este. Mira nuestro nabo. Mira nuestro nabo qué color está cogiendo ella. Yo creo que el nabo lo voy a dejar ya. Lo voy a dejar y lo voy a retirar del fuego ya. Que se vaya con el propio calor. Bueno, pues mientras dejamos ahí a Pablo con el nabo, yo estoy aquí ya mezclando la vinagreta de millo. Pues yo creo que nos vamos a ir a Lanzarote con ove rosa, con Rosy, Colín. Vámonos, Rosy. Nuestra querida Rosy. Ah, pensé que no estabas pendiente. Estabas ahí tan... De que no se te quema el nabo. Cuéntanos. Vámonos, venga. Nos hemos venido hasta Lanzarote. Hemos quedado con ove rosa, instagramer y bloguera. La vamos a conocer personalmente. Qué ilusión me da verte y poder hablar contigo. Muchísimo, después de tanto tiempo. ¿Por qué me has traído aquí a este sitio, al Charco San Ginés, en Lanzarote? Una de mis zonas preferidas aquí en la isla. Yo soy de Arrecife. Estamos en la avenida de César Manrique. Tenemos detrás una obra que está pendiente de retomarse, que son unas cascadas y unas cosas, que justamente fue lo último que visitó antes del triste accidente. ¿Me vas a llevar a una tapería? A una tapería se llama la caja de tapas. Lo principal de todo son las croquetas. ¿Te gustan o no? Hay croquetas veganas, hay croquetas sin lactosa, hay croquetas adaptadas a necesidad de cualquier intolerancia. Pues no me cuentes más, vamos. Bueno, a ver, vaya pinta que tienen estas croquetas, ¿no? Yo creo que no te van a defraudar. En esta ocasión las de algas y langostinos tienen un sabor muy, muy, muy marinero y muy amar. Lo que más me puede gustar en esta vida es estar cerca del mar, pasear al lado del mar, bañarme en el mar. Es lo que más paz y lo que más felicidad me aporta. ¿Cómo te da por montarte un blog? Siempre tenía mucha pasión por el tema de la belleza y de la moda. Y, no sé, se me ocurrió un día empezar y no he parado desde entonces. Toda la ropa que sacas en Instagram y en tu blog es tuya. ¿Te la compras? ¿Cómo funciona eso? En mi caso, casi todo es mía. Siempre hay algún tipo de colaboración, sobre todo, me gusta apoyar mucho a la gente de aquí, de mi entorno, ¿no? Voy a probar la de qué era esta. Esto es de algas y langostinos. Esto está buenísimo. ¿En serio? Yo sé que tú sabes hacer croquetas y las haces muy buenas también en casa. Según mis hijas son las mejores croquetas del mundo, pero claro, ¿qué van a decir ellas? Riquísimas. Hay algo personal que me has traído, ¿verdad? Una de las últimas fotos de mi padre, porque falleció cuando yo tenía nada más que 18 años. Oh, jovencita. Muy joven y de manera muy rápida. Siempre la llevo conmigo porque es como si lo sintiera muy cerquita de mí. Me voy a terminar de comer la croqueta, ¿vale? Que como tú vives aquí, tienes más predisposición a venir al restaurante. Claro, por supuesto. Pues a menudo sitio nos llevó Berrosa, ¿eh? Riquísimas las croquetas. Además, 20.000 seguidores. Se dice pronto, ¿eh? Eso se dice pronto. Y 20.000 calorías con ese pedazo de croqueta. ¿Tú cuántos seguidores tienes? Yo... Y dime la verdad. Uf, montones. ¿Cuántos son esos? Montones. Pierdo la cuenta, la verdad, pero... Pero la pregunta es... ¿Y cuántos tienes tú? Yo es que no tengo redes sociales. Ah, ¿y entonces? Pero yo creo que desde que tengas uno, ya es positivo. ¿No? Claro que es positivo, pero hay que darle aquí salida a... Es que no lo entiendo, mira. Un hombre como tú, cocinero, con su propio negocio, encima ahora aquí con tanta gente que nos está siguiendo. ¿Y no tienes una mísera red social donde poder darle salida? Personal no, personal no, porque no me gusta. Pero no tiene que ser personal. No, del restaurante sí. ¿Y cuántos seguidores tienes? Eso es importante. ¿Eres listo? Creo que unos 2.500, 3.000, pero bueno. No, también se dice pronto, también se dice pronto. Momento salmón. Ay, misterio. Momento salmón. Vamos a sacarlo. Yo quiero ver qué pinta tiene. Vamos a sacarlo, que esto tiene que estar ya seguro. Bueno, recordamos que ha estado 13 minutos exactamente, porque lo vi un poquito gordito, depende del grosor, pero entre 10 y 13 siempre. Mira cómo, mira, mira, esto, vamos abriendo. Vale. Bueno, primero... Ni más ni menos que 13, ¿no? Voy a emplatarlo lo último, porque no lo voy a sacar del envoltorio. Sí, ni más ni menos que 13. Lo voy a presentar así. Vale. 13 minutos ni más ni menos. Vale. En este momento yo calculé 13 por el grosor del pescado. Es que me gusta, es que yo me divierto metiéndome con él. Pero bueno... Ustedes lo van viendo. Si es un poquito más pequeño, ¿verdad? Pero bueno, es que vamos jugando, ¿no? 10 minutos no te los quita nadie. Vale. Venga. Vamos a poner, primero voy a poner la ensaladita. Vamos a poner, recuerden, el aliño que hizo Patri, el millo... Ay, con el millo triturado, qué maravilla. El millo triturado, que le da un toque genial. Tiene el vinagre, tiene el aceite, la lombarda, que mírala cómo brilla. Maravilloso. Aquí ya tienes el brillo, ¿eh? Aquí ya tengo el brillo ya. Esto no hace falta. Venga, ahora vamos. Y destaca, además, con el platito que eligió Pablo. Vamos a sacar el salmón, el aluminio. Vamos a cogerlo y al plato directamente. Así, tal cual. No lo vamos a comer aquí, pero vamos a abrirlo, que es lo que me interesa. Mira, 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 mira. Mira los jugos, no sé si ven los jugos. Mira, mira, mira el jugo. Ahí se emociona, se emociona al pobre. Mira, mira, mira. Es que esto es lo que yo quería. Este es el jugo de todas las verduras, del limón, de la almeja, del langostino, del propio salmón. Y que se va cocinando todo ahí mismo. Exactamente. Recuerden lo que les dijimos antes, que normalmente en cualquier restaurante te presentan un papillote así, directamente en mesa. Es original, diferente, así que no se escondalicen. Y además se presenta así, lo abrimos. Y el puré, yo lo voy a poner al puré un poquito así, mira. Lo voy a poner un poquito aquí. Contrastando colores. Y lo voy a poner un poquito aquí. Y está muy cremoso, eh, que lo he probado. Y está cremoso, cremoso. Y bueno. Cristina, ahí se esmeró. Espérate, por favor, Patri. ¿Qué? Pero a Patri con su... Claro. Alcánzame los nabos, por favor. Ya no íbamos a olvidar los nabos, que son súper importantes. Sí, yo la verdad que sí, porque estoy... Es que, la verdad, hay cabida aquí. Mira, aquí, aquí en la ensaladita. Ah, bueno, bueno. Vamos a poner, mira el colorcito que cogieron, eh. Doradito, tostado, eso le da un saborcito muy bueno, eh. Vale. Lo abrimos bien, ahí. Ahí. Ya está. Vamos a poner otro. Ay, me lo iba a llevar yo. Ahí. Listo. Espero que en casa, espero que se vea bien en casa. Si quitamos aquí un poquito, está todo perfecto. Está hecho perfectamente. No se preocupen, porque luego lo probaremos. Vale, y ahora simplemente lo presentamos así. Y no me digas tú a mí, por favor. No me digas tú a mí el barquito aquí, el aluminio. Bueno, para alucinarísima. Para alucinar, total. Todo cocinado en el mismo sitio, con su jugo, maravilla. ¿Estás orgullosa? Sin palabras. Orgullosísima, de ti siempre. Bueno, pues si ha quedado alguna duda, nos vamos al resumen y ahora nos vemos otra vez. Bueno, vamos a empezar a cocinar. Yo voy a empezar a preparar el paquetito, el papillot. Y tú vas a empezar a hacer una cremita de brócoli, que ya tenemos el agua. Vale. Previamente calentando, con un poquito de ajo salteado, ponemos esto. Vamos a ponerle ahora limón, pero vamos a poner las rodajitas enteras. Voy a poner dos rodajitas de limón. Luego vamos a darle el toquito de apio. Un poquito de cebolleta. Bueno, vamos a poner también zanahoria, eneldo, licor de anís. ¿Cuántos langostinos le quieres poner? Vale, ahora vamos a poner cuatro o cinco almejas. Venga. Vamos a ponerle vino blanco. Vamos a ponerle un poquito de aceite. Sí. Envolvemos y nos vamos a lornar. Luego tenemos el brócoli, que le vamos a añadir el ajo tostado. Y luego lo trituraremos. Bueno, yo enlabo. Mira lo que he hecho. Lo he cortado en unas rodajas de este centímetro. Voy a bajarle un poquito, que se vaya haciendo, se vaya caramelizando. Ahora voy a hacer la guarnición. Vamos a hacer un poquito de lombarda. Tomates cherry. Vale, chalota también la vamos a poner. En el mortero. Ay, los millos. Un poco está echando un poco los millos. Y ahora vamos a ponerle aceite de vinagre. Bueno, venga. Esto ya lo tenemos también. Ya la metemos allí. Y ahora la metemos aquí. Vamos a sacarlo, que esto tiene que estar ya seguro. Vamos a poner, primero voy a poner la ensaladita. Vamos a cogerlo y al plato directamente. Así, tal cual. No lo vamos a comer aquí, pero vamos a abrirlo, que es lo que me interesa. Mira, 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 mira. Y el puré, yo lo voy a poner al puré un poquito así, mira. Lo voy a poner un poquito aquí. Color, mira qué bonito. Bueno, ya quedó claro, claro o no, clarísimo. Y ya tenemos aquí a nuestra señorita nutricionista, Cristina Rubano. A la jueza, a la jueza. Que trae una sonrisa hoy. Trae una sonrisa hoy. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo la verdad que, antes de decir la valoración final, todos los ingredientes me gustan. Todo es sano. Bueno, le estoy dando muchas pistas. Es que es demasiada, yo creo. ¿Ustedes cómo lo ven, Pablo? ¿Tu creación cómo lo ven? Hombre, yo esta vez, sinceramente, no tengo ninguna duda de que es un verde. No tengo ninguna duda, pero... Yo igual, porque hasta el puré que parecía, que puede parecer así, a simple vista, que puede ser más, es pura verdura. Es pura coliflor triturada con su propia agua y el ajito frito. Brécoli, brécoli triturada. Ay, coliflor y yo... Bueno, es de la familia, es de la familia. Es de la misma familia, claro. Igual que la col, que no lo comenté, la col también es una crucífera, o sea, el nabo también tiene estos compuestos. Toda esta familia de plantas es súper bueno tomar. Y recordamos que el alcohol se evaporó, o sea, que en que lleve vino blanco y lleve un poquito de anís, era muy poco, pero ya no está. Era poquito, pero se evapora, si estaba hecho el vapor, ¿cómo se evapora? Vamos, que ya no está el alcohol, que no es un plato así, que no influye, ¿no? O sea, que no tiene alcohol, es lo que tú estás diciendo, alcohol como alcohol. Ahora, se puede hacer sin alcohol también, tú lo dijiste, claro, sin alcohol. Aunque el vino para cocinar es maravilloso. Con un súmito de naranja se le podría poner también. Ah, eso es genial. Y esto parece mojo, pero mira, es pura, es pura verdura. Bueno, a ver. Bueno, entonces, el plato es verde, ¿verdad? Para todos los días. Estaba clarísimo, todos los días. Incluso hoy ni me voy a meter con la ración, porque la ración es grande, pero como es verde, como todo es sano y se puede comer tranquilamente, como si... Hombre, a mí me parece mucha ración. Claro, a mí también, ¿eh? Pero... Sí, en teoría sería para dos, pero es algo de lo que, oye, pues aquí se podemos tomar un poco más. Puedes abusar un pelín. Claro. Y el emplatado, ¿qué te parece con los jugos recogidos? El emplatado también buenísimo. O sea, buenísimo, diferente, todo metido aquí. Exacto. Las propiedades están aquí, ¿no? Concentradita. Sí, concentrada, Patria, eso. Lo que sí que... Ojo al langostino. Quien tenga problemas, ya lo dijimos. Ya lo dijimos, vale. Sí, colesterol o gota. Bueno, yo he traído un zumo de frutos rojos. Ah. Con soda. Con soda. Ya les encantó también, ¿eh? Con soda. Eso, eso. Y lo vamos a hacer con un poquito de eneldo fresco, que lo vamos a meter ya directamente. Que buenísimo, que también lo pusieron ahí. Claro. Y los frutos rojos, ¿qué es lo que voy a decir? Ya sé, se notó ahí que tenías tú. Algo que decir. Cuéntanos, cuéntanos. Son muy antioxidantes. Tienen compuestas antioxidantes muy potentes. Sí. Que la... Yo creo que ya lo he comentado, pero no está de más decirlo. Finalmente, el envejecimiento es una oxidación. Claro. Y entonces, todo lo que podemos ayudar al cuerpo a envejecer mejor, pues mucho mejor, ¿verdad? Envejecer, vamos a envejecer, no queda otra. Pero... Pero mejor envejecer bien. Claro, claro. Me resisto. Bueno, pues vamos a un chin-chin merecido, ¿no? Sí, sin duda. Salud. Y saludos a ustedes también. Enseguida el eneldo, ¿eh? Buenísimo. Y los frutos rojos, qué maravilla. Pues nada, por favor. Muy rico. Pues venga, vamos para allá. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Ahora cómo nos lo comemos? Ahora por donde quieras. Empieza. Por donde quieras. ¿Esto es al libre albedrío? Venga, vamos. Vamos. Yo voy a empezar por el chiquitito. Es que con ese papel me da un poquito de miedo. ¿Por? A ver. Por comerte el papel. Bueno, ten cuidado. Ay, qué rico. Yo voy a probar el... Está buenísima el lanzupunto. Mira, un poquito por aquí. La cabeza no la quiero. Es que... Maravilloso. Es que sabe a todo. Sabe a todo. Claro, esa es la idea. Es buenísimo. Muy bueno. Buenísimo. Olim. Así que le acabo de dar una idea para hacer en casa. Sí. Por ejemplo, si en casa son cinco o seis, cinco o seis paquetitos. Claro. Cada uno son paquetitos. Con raciones un poquito más pequeñas. Con las raciones que uno quiera, pero hacer los paquetitos por persona. Bueno, buenísimo. Es que no tengo más... Vamos, me voy con tantísima hoy. Y yo, está riquísimo. Bueno, pues espero que haganle sido útiles, señoras y señores. Salud. Y hasta mañana y hacerlo en casa. ¡Hasta mañana! Adiós. 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 Adiós.